El pasado domingo vimos el Bautismo de Jesús y en este domingo vemos el Poder de Jesús, el Poder de Jesús que tiene como intercesora a su Madre María. En la primera lectura, en la segunda lectura, oímos hablar de los dones que Dios nos da a cada uno de nosotros. Todos nosotros recibimos un don del Señor. Se nos puso a pensar nosotros, ¿qué don es el que hemos recibido del Señor? ¿Cómo lo desarrollamos y cómo aplicamos ese don para unir el Cuerpo de Cristo? ¿Por qué es el mismo Espíritu el que nos da a todos un don? ¿Acaso ese don nos sirve para enorgullecernos? ¿O que yo soy mejor que el otro? ¿O que yo ya soy más autoridad? ¿Sabemos nosotros que somos miembros del Cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros? ¿Cómo nos comportamos para que ese Cuerpo de Cristo no sufra, no se enferme, permanezca sólido? Nosotros, muchas veces, pasamos mucho tiempo buscando qué es lo que tenemos alrededor. Y casi nunca nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que tengo yo para poner en servicio de toda la comunidad de Cristo? No es que sea negativo, pero hay que ver una realidad más. Gracias a Dios que nos reúne aquí, en el Cuerpo de Cristo, en este Périto. Veamos nosotros, de hoy en adelante, ¿qué puedo hacer para que se fortalece el Cuerpo de Cristo? ¿Y quién va a ser la que nos ampara para fortalecer el Cuerpo de Cristo? ¿Le invitamos a la Virgen a estar con nosotros, a ayudarnos a cuidar el Cuerpo de Cristo? Pensemos, y cada vez que nos coja la tristeza, por la enfermedad o algo, pensemos siempre. Pensemos, soy parte del Cuerpo de Cristo, no me debo de necesitar. Tengamos esa fe, de ser orgullosos, por medio del bautismo, somos sacerdotes, propetas y reyes. Y por eso, Dios también nos da a cada uno nuestro don. Desarrollemos ese don y donámonos con nuestros hermanos para formar el Cuerpo de Cristo. Cuando tengamos bien desarrollado el Cuerpo de Cristo, vamos a tener más fortaleza para empezar con nosotros mismos, y con todos nuestros familiares, e incluso con los gentes hermanos y hermanas nuestras que no creen en Dios. Pero desarrollando los dones que tenemos, van a decir, ¿y este? ¿Cómo hace estas cosas? No tenemos que estar creando con la Palabra, sino desarrollando los dones que vienen de Dios, demostrar a los demás que Dios está en nosotros. Gracias.